Mi concepto sobre Tiger ha cambiado mucho, ha cambiado además en la misma proporción en la que le admiraba. A nivel profesional, en el deporte es necesario tener algunos referentes, como Fernando Alonso, como Nadal, como Tiger en este caso, por supuesto. O sea, los que hacen las cosas que el resto de los mortales no somos capaces de hacer. Pero solo interesa si vuelve pronto, si no será un personaje amortizado rapidísimamente. Y a nivel personal se me ha desmoronado porque al primer tropezón que ha tenido importante en su vida no se ha comportado con la gallardía que se espera de un personaje de este nivel. Tendría que volver cuanto antes, enfrentarse a su público, enfrentarse a los fans, ganar un par de torneos y se acabó. El problema no es desilusión o no, es únicamente la sensación de engaño y la sensación que te queda después de comprobar que todo lo que te decían de una de las partes de Tiger Woods, no la profesional sino la personal, era mentira. Pero sobre todo el gran problema de Tiger ha sido esconder la cabeza debajo del ala, como he hecho de una vestruz, y no dar una rueda de prensa de inmediato para contar toda la verdad. Cuanto más tarde será peor. Él tenía que haber salido ya hace mucho tiempo a decir lo que había pasado y a pedir disculpas si quería o a contar lo que fuera y ya continuar con su carrera que es lo que debe seguir haciendo. Creo que en este debate hay dos aspectos muy distintos. Uno, el deportivo. En ese sentido mi concepto acerca de Tiger Woods o sobre Tiger Woods no ha cambiado a lo más mínimo. Creo que es un gran campeón y que lo va a seguir siendo. Y la otra esfera o aspecto es el personal. Ahí cada uno se guía por sus principios. Yo creo que todo hombre tiene derecho a equivocarse y que bastantes problemas tiene Tiger y a ver si lo soluciona. En ese sentido creo que no somos nadie o yo no me considero nadie para opinar sobre los defectos o las virtudes de los demás. La verdad es que mi opinión sobre Tiger no ha cambiado por estos acontecimientos. Sí que es verdad que en lo personal muchos han empezado a admirarle. En lo profesional no creo que vaya a cambiar para nada. Unos meses apartados del escenario deportivo no le van a venir mal. Le van a servir de descanso y de descanso mental también para sus adversarios. A la vuelta Tiger volverá a ser el mismo. Profesionalmente Tiger me ha defraudado. Me he dado cuenta que sin esforzarse todo lo que él decía entrenando y manteniendo esas horas de sueño y esas dietas absolutamente disciplinadas se puede llegar a ser el número de uno del mundo. Caramba, pues sí, me ha defraudado. Segundo, personalmente, hombre, es que Tiger era ese hijo que todas las madres querían tener. Ese yerno que todas las suegras soñaban con llevar a casa y al final han descubierto que tiene presuntamente una adicción al sexo. Por lo tanto, también en lo personal defrauda. Ahora también les digo ahora que no nos mira nadie que seguramente recuperará a la esposa y además, no tardando, reaparecerá y volverá a ser el número uno. Porque Tiger no hay más que uno.